de la mala ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, espera. ¡Salvaje! ¡Holamos aquí! No puedes jugar ¿no? ¿Sí? No puedes jugar No puedes jugar ¡Salvaje! No puedes jugar Yo quería estar ahí pero... Todo no se puede ¡Qué hormigueo! ¡Una hormiga loca! ¡Una hormiga loca! ¡Me hecha un mal! ¿Qué? Quiero verlo de gente, hermano ¡Sí, hermano! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Uruguayo! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Gracias! 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 ¡No le da falta! ¡No le da falta, no se le da! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!